Yo, honestamente, no sabía que había un juego con Juan Luis Guerra, o sea, a los amantes, a mis gamers, a los amantes de los videojuegos. Ahora Juan Luis Guerra, pues, lanzó un videojuego de su película Capitán Avispa, imagínate. Exactamente, así lo estuvo anunciando. Capitán Avispa. A través de las redes sociales, dice que está disponible en las plataformas de iOS y Android, o es para jugar por tu teléfono, y que es basado en la película Capitán América que se estrenó, Capitán Avispa, perdón, que se estrenó en el mes de abril en República Dominicana, Estados Unidos, Ecuador y Puerto Rico. Mira, y para los amantes de la aceleración, tampoco sabía que Kenneth Reeves en algún momento tuvo experiencia previa en carreras de auto y que fue ex participante del gran premio Toyota de Long Beach, que es una carrera de celebridades y que él ganó en el año 2009. Te lo cuento, porque ahora hizo su debut profesionalmente como piloto de autos en un evento y corrió, o sea, en Indianápolis. De hecho, clasificó en el puesto 31 de 35, llegó hasta el puesto 21, evitó incluso accidentes en la primera vuelta de la curva 14 y dicen que es muy bueno con esto de la aceleración. Me encanta. Yo no sabía eso. No, yo tampoco. Tampoco. Pero te enteras aquí en el vacilón de la gatita, yo creo que cada persona tiene una fascinación por algo diferente a lo que hace. Exacto. Por ejemplo, ¿tú tienes un hobby aparte de ser DJ? Claro. ¿Cuál? Ser fío con mi esposa. Ah, exacto, exacto, exacto. ¿Tienes algún hobby aparte de la radio? Me gusta, me encanta el béisbol. Me encanta los deportes. Mira, pero ya, o sea, cada cual tiene un hobby diferente a lo que hace. Mira, es triste, es lamentable, yo de todo corazón le deseo que Dios haga un milagro y que le dé una pronta recuperación al Tiger, que le dé fortaleza a su familia, independientemente. Yo estoy viendo tantos videos, mira, y esto lo voy a decir y SBS no tiene absolutamente nada que ver con las versiones que yo diga en este momento. He visto tantos comentarios negativos a través de las redes sociales, hablando tan mal de una persona que se debate entre la vida y la muerte, que creo que me parecen asquiantes. Creo que está de más. Creo que nadie es quien para juzgar a nadie, o sea, y que nadie tiene ese poder de hablar y hacer ese tipo de comentarios tan horribles. De mi parte, le deseo pronta recuperación, que Dios haga un milagro, que lo levante de esa cama y también que a la familia Diosito le dé fortaleza. Hay un tipo que están chequeando y esto siempre se ha dicho en el caso del Tiger, que no fue un intento de suicidio por toda la forma en que este cuerpo lo encontraron con vida dentro de un maletero de un auto, con un tiro en la frente y está bien fuerte, hasta galones de gasolina habían dentro del auto. Están buscando un hombre que fue supuestamente quien vio al Tiger saludable por última vez y es un tipo de nombre Damián Valdés, que obviamente dicen que reside en el área de Jaya Lía. Tiene 186 libras, mide 5,9 y este es el hombre que están buscando. Este hombre se desapareció, compartió con el Tiger, fue la persona que lo vio por última vez y el tipo ni por los centros de espiritismo se encuentra. Exactamente. Está raro, ¿verdad que sí? Sí, bastante. Que la policía lo anda buscando porque necesitan hablar con él. Dice la policía que ellos ya con evidencia que tienen física y digital, que esto no fue un intento de suicidio, sino un intento de asesinato. Entonces, si alguien sabe acerca de este hombre, que se comunica al 305-471-8477. Y vuelvo y repito, que Diosito le dé fortaleza a la familia y que el Tiger pueda levantarse de ala. Para Dios no hay nada imposible, ¿sabes? Exactamente. Dios hace milagros. El chisme paga, de verdad. Hay quien lo hace de gratis, porque le gusta. Pero ella, o sea, se puso a vender los chismes de sus vecinos y pudo comprar su casa. O sea, son las infidelidades más costosas porque los chismes eran de cuernos. Es lo que dice esta señora colombiana que dice que, mira, depende del chisme cuánto cueste. Cinco mil pesos si el chisme es flojito. Diez mil pesos si es jugoso. Entonces, ella dijo que una persona, un hombre, llegó a pagar hasta 700 mil pesos colombianos para que ella no le dijera a la mujer del que le estaba pegando los cuellos. Lo extorsionó. Exacto. Porque ella tenía, entonces ella dice, antes de yo soltar el chisme, yo tengo pruebas y todo. Tiene una vecina en otro sitio, no en el sector donde estoy viviendo, que era Candela. Si yo me hubiera puesto a vender los chismes de ella, me hago millonarios. Pero quiero aclarar que todos los colombianos no somos chismosos. No es que el chisme no te gusta, pero te entretiene. Viajar en un nuevo estudio de salud dice que retrasa el envejecimiento. O sea, y este fue el nuevo hallazgo. De hecho, dicen que cuando tú viajas, eliminas estrés crónico, disminuyes sobreactivación del sistema inmunológico, fomentas el funcionamiento normal del sistema de autodefensa, creas un equilibrio en el metabolismo. Estaban diciendo que cuando te vayas a viajar, que trates de hacer actividades como caminar. En vez de estar agarrando trenes y haciéndolo fácil, pues que te vayas a caminar, que tengas actividad física. Dice que viajar, escuchen bien, aumenta la efectividad del sistema de protección contra los desgastes. O sea, para que ustedes no se desgasten, viajen. Cada vez que puedan. Así sea, mira, aquí mismo en la Florida. Exactamente. O sea, que salgas de tu casa, de tu burbuja, de tu entorno. Y no te tienes que ir a tomar un avión. Ah, exactamente. O sea, es como que salir. Porque, vamos a ser honestos, tú vives en la Florida. ¿Y cuánto de la Florida tú conoces? Nada. It's true. It's true. Nada. Ni el perro sacamos a caminar. Pobre suena. No va al trato. Atento porque Taylor Swift, ella aparentemente superó a Rihanna como la artista musical femenina más rica del mundo, superando los mil millones en el año 23. Imagínate. Dice que Taylor Swift, el net worth es de 1.6 billones de dólares comparado con el de Rihanna, que lo tiene en este momento en 1.4. Les ganó a mí esa. Ay, niña, por Dios.